¡Vecinos de Puente Fierro! Lo expresó Leticia y un grupo más que aseguró que se van a quedar acá hasta tanto no haya una respuesta. Nosotros el viernes pasado estuvimos acá mismo movilizando, reclamando por el agua potable para el barrio Ponte de Fierro y por el alimento para las ollas populares que se realizan allí. El sábado tuvimos una reunión con Leonardo Villafranca, secretario de Gobierno, con Sabrina Martí, de los consejos del Frente de Todos, con funcionarios de la delegación municipal que se comprometieron a que el día lunes iban a tener respuesta, íbamos a tener una reunión con el gerente de APSA. Y que íbamos a tener una reunión con Julieta Quinteros Chasman, que es la encargada de desarrollo para poder resolver el tema de alimentos. Nada de eso han cumplido. Además, mientras tanto, todos los días, se habían comprometido a todos los días abastecernos con vidones y con cisternas. Nada de eso pasó. ¿Dónde es? ¿Más o menos cuántas cuadras y cuántas familias son? ¿Del barrio Ponte de Fierro? Sabemos dónde está, pero más o menos en toda la manzana. Sí, en todas las manzanas. A partir de la 90 a la 97 sería más o menos. Y de la 23 a la 30. Y esto es, me dijiste, de vuelta, falta más que nada de agua, desbordes y luz también. Sí, el problema de luz se está, el problema de las calles, todo eso. Pero ahora principalmente lo que estamos viendo es el tema del agua, porque están los chicos enfermos, el agua no es potable. No se puede estar viendo así y no queremos llegar al verano sin tener agua. ¡Gracias!